¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a comentar algo realmente espectacular y algo que no ha pasado en PS4, Xbox, PC y PS5, pero sí en Nintendo Switch. Como ya sabéis, voy a grabar toda la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 y además voy a grabar todas las misiones secundarias uno por uno. ¿Esto por qué va a pasar? ¿Por qué sucede? Pues porque muchas personas me estáis preguntando sobre cómo conseguir habilidades. Entonces vosotros en cada vídeo vais a poder tener la misión secundaria y además voy a hablar un poquito de las habilidades que dan pues dichas misiones. De forma que como contenido oficial de Dragon Ball, como creador de contenido oficial de Dragon Ball, necesitamos tener en el canal toda la serie de Dragon Ball Xenoverse 2 ordenada, todas las misiones secundarias y además subiré también la 1. Hoy os voy a comentar algo realmente espectacular. Para ello nos vamos a ir al Dragon Ball Xenoverse 2 de Nintendo Switch, que la verdad se ve bastante bien, como estamos viendo. He perdido toda la partida, todos los progresos, no pasa nada. Los subiré todo al canal, absolutamente todo. Lo único que necesito es que me sigáis en Twitter, Instagram y Twitch, lo tenéis en la descripción y activéis la campanita. Eso es muy importante para no perderos ninguno de mis vídeos. Además, en Instagram estamos haciendo publicaciones de Dragon Ball, que es realmente espectacular. Bien, hay algo que no tiene Dragon Ball Xenoverse 2, versión de consola y versión de PC, que sí que tiene versión de Nintendo Switch. Algo que me parece que podrían haber lanzado perfectamente en las demás versiones de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero yo quiero que me comentéis vuestra opinión. Gracias a esta herramienta vamos a poder enseñar el primer Xenoverse en el canal. Podría enseñarlo para PS5, correcto, pero actualmente tengo la PS5 desconectada. Seguimos haciendo directos y completando cositas del Xenoverse anterior, pero creo que ahora no lo tengo activado. Voy a mirarlo porque creo que no lo tengo activado, pero hay una cosa, hay un complemento que tenemos en la Store de... En la Store, ojo cuidado, de Nintendo Switch, es que no tenemos en la Store, madre mía, como se me ve de amarillo, que no tenemos en la Store de PlayStation, PC o Steam. Y se trata del Dragon Ball Xenoverse 1 introducido dentro de Dragon Ball Xenoverse 2. Es el DLC oculto, podría decirse, ¿no? El DLC, el DLC secreto, no sé cómo llamarlo. Secreto no, oculto tampoco. El DLC especial, ¿no? Si nosotros en la tienda de Nintendo Switch ponemos Legend, espacio, Patrol, perfecto, nos vamos a encontrar con que nos va a redirigir a dos complementos de Dragon Ball Xenoverse 2. Uno es el Super Pass y dos, el Legend Patrol. Esto es espectacular, gente, ¿por qué? Ahora vamos a leer la descripción de este complemento. En teoría debería de estar donde me encuentro yo ahora mismo con la callosín del tiempo. Y es que, como estáis viendo, podemos revivir la historia del primer Dragon Ball Xenoverse y eso es espectacular. Revive la historia completa del primer Dragon Ball Xenoverse. La historia la vamos a revivir con el HUD nuevo, con los combos nuevos, algo que deberían de haber hecho en PlayStation 2 y PC si tú no tenías el juego, sobre todo cuando hubo un cambio generacional, algo que podemos encontrar en Nintendo Switch. Nosotros subiremos el Xenoverse 1 y subiremos la versión del Xenoverse 1 que está en Nintendo Switch. Lógicamente creo que... Creo que... Vale, aquí no es. Creo que tengo que completar la historia del Xenoverse 2 para jugar a Legend Patrol o activar el multijugador, ahora no recuerdo, pero aparecen por aquí. La historia aparece por aquí, aparece un personaje en el cual podemos jugar en el Xenoverse 1. Eso es algo que falta en Dragon Ball Xenoverse 2, versión de consola y de PC. Es una anotación que como contenido de Dragon Ball quería remarcar. ¿Qué os parece? ¿Creéis que debería de salir esta versión para consolas, para Steam, para la Xbox, la PlayStation? Quiero que me lo digáis en los comentarios porque me parece algo realmente increíble. Este vídeo, sinceramente, es un poquito de relleno mientras amenizamos la espera de la historia de Dragon Ball que la voy a grabar toda completa. La voy a grabar realmente espectacular. Por tanto, yo recomiendo que actives la campanita, que me sigáis en las redes sociales. Sobre todo, hago mucho hincapié en lo de las redes sociales porque estamos cerca de los 5.000 en Instagram. Si llegamos a los 10.000 conseguimos el de deslizar hacia arriba. Tenéis mi Instagram en la descripción. Mi canal secundario de gameplays. Twitter. En Twitter pongo todas las novedades de Dragon Ball. En Twitter y en Instagram. Así que correr a seguirme. Y Twitch, por si queréis verme jugar. Pues, por ejemplo, ahora estamos jugando al Pokémon Unite, que es un juego gratis que está muy bien. Tenemos el Big Rambo Creed Champions, que está también bastante bien. Stardew Valley, Luigi's Mansion, Animal Crossing, Pokémon Espada, Dragon Ball FighterZ, Super Nintendo. O sea, un montón de cosas, no solo de Nintendo, sino de PC y de consola. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Yo me piro a grabar porque tengo muchísimo trabajo. Un like, activar la campanita sería espectacular. Nos vemos muy pronto con Dragon Ball y con más novedades. Muchas gracias, gente. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.